¡Cumbia! 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 Allí en los cañaverales El negro tumba la mata Allí en los cañaverales El negro tumba la mata Y al silbar de su machete Se va tumbando la mata Y al silbar de su machete Se va tumbando la mata Tumba la mata, tumba ya 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 Que tumba ya, que tumba ya Que tumba ya Para Robin Repita Con el imperio de la cumbia ¡Upa! 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 ¡Upa!